Ya están adoctrinados a decir, el gobierno me mantiene, que te mantenga el gobierno. Sí, el gobierno me mantiene, me da, le da más dinero a los ninis, y lo repito, presidente, ninis, ni trabajan ni estudian, le dan más dinero a los ninis que a un pasante de medicina. Una persona de 29 años que no trabaja y que no estudia, no creo que le dabas dar 7 mil 500 pesos mensuales en lo que aprende a trabajar. Lo necesita más un residente médico que le pagan 3 mil pesos y salva vidas. Lo necesita tal vez más una persona que está terminando sus estudios y que a veces les cuesta, porque cuesta dinero titularse. ¿Cuánto le pagan a los ninis? 7 mil 500 mensuales. ¿Al mes 7 mil 500 mensuales? Hoy en la mañanera el señor dijo que, pues gracias a su programa casi casi no había. Entonces me parece que esta es otra gran mentira, porque si este país ha tenido atrasos, es en educación, en trabajo, en puentos de trabajo creados y en salud. Son gravísimos los rezagos que tenemos. En materia de educación perdimos 10 años, eso medido con la pura visa, perdimos 10 años y en materia de salud, pues está desvalijado el sistema de salud. 20% de los jóvenes entre 15 y 19 años que no hacen nada, están tirados en sus camas, a lo mejor algunos están buscando trabajo, pero a esa edad estás estudiando y que no me vengan con que no hay lugar en las escuelas. Sí lo hay, ¿eh? Así es. Sí lo hay, sí hay lugar en las escuelas, sobre todo a esos niveles, al nivel de secundaria, preparatoria, en escuelas públicas, claro que hay lugar, por supuesto que hay lugar. Y que nos demos el lujo de tener el 20% de futuros mexicanos que sean ruedas cuadradas que tengamos que estar arrastrando económicamente. Económicamente. Mira, más o menos... Qué injusticia, ¿eh? Estamos viendo... Y que ya están adoctrinados a decir, el gobierno me mantiene, que te mantenga el gobierno. Sí, el gobierno me mantiene, me da tres... Le dan más dinero a los ninis, y lo repito, presidente, ninis, ni trabajan ni estudian. Le dan más dinero a los ninis que a un pasante de medicina. Fíjate, según estaba checando ahorita, la población por edades, son 16 millones de jóvenes, entre los rangos que él refiere, es decir, entre 29 y 18 años de edad. ¿16 millones? 16 millones. Ahora, si hablamos que es el 20%, según la OSD, pues estamos hablando de 3.200 millones de jóvenes. 3.200.000 jóvenes. Y que su programa no ha logrado reducir. Porque tú dijeras, el programa funcionó, pues ya no vamos a estar en el tercero más bajo, sino vamos a estar dentro de los... de menor porcentaje de ninis, y pues ya vimos que no. ¿Y cuánto se gastó? Ese es precisamente lo que se señala que es, pues, el dinero mal gastado. No se habla o no se pide, los programas sociales son necesarios, pero bien aplicados y bien gastados, ¿no? 3.200.000 futuros votantes, ¿no? Y a mí que me disculpen... Por Morena. A mí que me disculpen, y a lo mejor esto voy a cautar controversia, pero una persona de 29 años que no trabaja y que no estudia, no creo que le dabas dar 7.500 pesos mensuales en lo que aprende a trabajar. Lo necesita más un residente médico que le pagan 3.000 pesos y salva vidas. Lo necesita tal vez más una persona que está terminando sus estudios y que a veces les cuesta, porque cuesta dinero titularse. ¿Cuánto le pagan a los ninis? ¿Nos repites? 7.500 mensuales. ¿Al mes? ¿7.500 mensuales? No, pues me voy a declarar nini. Fíjate, el salario promedio... El salario promedio de un policía en este país... Promedio, ¿eh? Habrá lugares donde hay más. El salario promedio de un policía en este país es de 7.500 pesos. O sea, les paga como un policía raso. Sí, nada más que un policía está parado ahí y llegan en un municipio y lo balacean, ¿eh? Lo matan. El nino ahí seguramente está en su cama jugando videojuegos. Es muy probable, ¿no? Probable, digo, algunos estarán buscando escuela, algunos estarán buscando trabajo, pero somos un país en el cual negamos que también hay araganes en nuestro país, que también hay gente que no quiere trabajar, que no quiere buscar una superación. También lo hay. O sea, sí está bien que digamos, ay, pero está buscando su escuela, está buscando su trabajo. Eso siempre... Somos luchones, sí, sí, somos una sociedad luchona. Pero, Mario, sí hay gente que se la pasa bomba sin hacer absolutamente nada. Y eso lo apuesta este gobierno. Mira, y yo traigo el caso de... A mí se me ha quedado muy, muy grabado el caso de los médicos residentes, de los, digamos, vamos a llamar así, médicos, que ya están en su primer año de prácticas, porque hay sueldos de cuatro mil pesos. Sí, sí. Oye. Y salgan vidas. Gana cuatro mil, cinco mil pesos. Simplemente los paramédicos de las ambulancias no tienen un sueldo fijo. Y lo que van ahí consiguiendo, gana más un nini, con lo que me dijiste, que un paramédico que le puede salvar la vida a una persona en un accidente de tránsito. Dicen que el número de policías ha caído entre 20 y 30 por ciento con respecto al año pasado. Pues, ¿cómo no? Si como policía gano siete mil quinientos, pues doy la edad, pues mejor me declaro nini. Sí. Estas cosas se tienen que hablar, ¿eh? Para poder, de alguna manera, plantear que este programa no está funcionando bien el de los ninis. No funciona, no es justo, no es un programa justo. Es demasiado dinero para una mente tan joven. Yo tenía un profesor en el Instituto México Secundaria, Luis Cisneros Espinosa. Seguramente alguien lo recuerda, don Luis Cisneros Espinosa. Le decíamos cariñosamente Motita. Ah, ¿cómo no? Ah, ¿tú conoces a Motita? Ah, pues tú eres, este, el alumno marista. Motita. Sí. En el salón 32. Sí, sí, sí. Pues seguramente eras del 31, de los más inteligentes. No, estuve en el 33 ahí con Hugo Sachs. Ah, bueno, yo estuve en el 32 con Motita. Bueno. Motita decía que no convenía que nadie trabajara a nuestra edad. Estábamos en la secundaria. Sí, sí. 15, 16 años. Y, ¿por qué, profesor, no podemos trabajar? Porque cuando el joven, nos decía Motita, un profesor, que en paz descanse, de una gran sabiduría, de esos grandes maestros que recordamos con gran cariño, decía, cuando un joven, por su desarrollo mental y emocional, empieza a sentir las mieles del dinero, cuando empieza a sentir las mieles, así nos decía, mieles de tener dinero, comprarte tus cosas, comprarte tu ropa, comprar esto, comprar lo otro, dejan de estudiar. Ya no les interesa estudiar. Y difícilmente pasan a la preparatoria y difícilmente estudian una carrera, porque ¿para qué? Sí, sí, ya tengo dinero. Sí, sí, sí. Entonces, y se quedan mediocres y se quedan en ese nivel. Entonces, eso nos decía Motita, estoy hablando que eso habrá sido en los ochentas, ya hace muchos años. Entonces, esa es la razón por la cual un programa como el de Ninis, con el análisis de hombres y mujeres que lo saben, a mí en lo personal me parece que es un desastre. No se le puede regalar dinero a los niños de esa manera. Además, te voy a decir una cosa, es un programa que el Auditor Superior de la Federación ha señalado donde hay corrupción y hay grandes fallas. Aparte, aparte, el gobierno que dice que no es corrupto y el resultado será el más corrupto de la arranca del siglo XXI. Porque se ponen de acuerdo con el patrón, ¿no? Ah, sí, que le tienen que pagar una lana al patrón. Y, pues, dame una lana, aquí te pongo que veniste, hacemos tu reportito. Desgraciadamente es esto, ¿no? No, desgraciadamente es esto. Creo que hay muchos ejemplos en donde se pueden tener historias exitosas si cambias este tipo de programas. No quiere decir que no los des. Por ejemplo, fíjate, en la Conducef nosotros teníamos dos programas que se me hacían bastante interesantes. Servicio social y prácticas profesionales. Entonces, la Conducef le pagaba a los que iban a hacer ya sea servicio social o prácticas profesionales. Bueno, me creerás, yo les llamaba historias de éxito porque hay o había en ese entonces muchos directores en Conducef que habían empezado haciendo prácticas profesionales y haciendo servicio social. Quiere decir que conocían a la institución y que entendían cómo hacer las cosas, ¿no? Pero obviamente este es un programa que te ayuda y que ayuda a los jóvenes a superarse, a crecer y no el otro, pues que los ayude a que estén en su cama jugando, ¿no? Yo creo que alguien que tiene 29 años de no trabajar y no estudiar, difícilmente lo vas a poder acostumbrar, ¿no? O difícilmente va a volver a volverse acostumbrado a trabajar. Si tienes a un joven que tiene 18 años que está echándole ganas en la escuela, pues él sí tiene que ayudar. Él sí apóyalo, ¿sí? Y que saca buenas calificaciones. Y que, ¿sabes qué? Y que tenga aspiraciones. Y que tenga aspiraciones y que quiera hacer más y que quiera hacer y que quiera seguir estudiando y seguir aprendiendo y tener un mejor trabajo. Eso se vale y tiene que ser así. Mario, estamos tan lejos del apoyo a la correcta aspiración, al querer ser alguien, al querer ser bueno. A esta clase de políticos les interesa tener una sociedad mediocre, que no aspire, que esté ahí agazapada y demás. Sin embargo, Gosmil me dice, falso Jesús Martín, en donde vivimos los muchachos empiezan a trabajar y siguen estudiando a partir de los 18 o antes. Eso depende de la sociedad en la que habiten. Es correcto, porque también está en función de la educación y la formación que reciben en sus hogares. Pero lamentablemente, Gos, hay muchas familias rotas, muchas familias rotas, en donde falta el dinero, llega el dinero, no les interesa allá luego estudiar. Porque necesitamos más el dinero y algunos, a mí me ha tocado ver chavos que reciben el dinero de la pensión esta de jóvenes construyendo el futuro. Presumiendo en redes sociales su billetiza y comprándose tontería y media. No necesariamente lo meten a la casa para poder sobrevivir. Dice Rocío, mi hijo no puedo conseguir beca para estudiar y otros ganando sin hacer nada. No me parece justo. Por eso les digo que este es uno de los programas que tienen que revisarse. Y Claudio Schenbaum tiene que revisarle. Taster DS, dejen ustedes los ninis. Son hasta tontos con esas becas. Pueden ir haciendo un ahorro o montar un negocio, pero se lo gastan en vicios, tonterías. A ver qué van a hacer el día de mañana que se acabe. Este comentario, Mario, es buenísimo. Porque no nada más son los jóvenes. La sociedad mexicana no está acostumbrada a ahorrar. Y yo me salgo de ahí porque yo sí estoy acostumbrado a ahorrar desde que era un niño. Entonces, te llegan mil pesos, que te llegan mil pesos que te gastas. Cuando la idea es que te llegan mil pesos, se para a cien y trabaja sobre novecientos. Pero esa cultura no la hay en México. No, y desgraciadamente no la están haciendo. Y estamos haciendo un país de gente que no reclama. Mira, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero la semana pasada estuvieron saliendo unas notas que señalaban que ahora los maestros tienen que pagar derecho de piso. ¿Los maestros? Para ir a dar clase. Para ir a dar clase en Michoacán. Una maestra relataba que si tienen que ir en una comunidad a dar clase, se van caminando. Bueno, pues si pasan por un tramo, dice el crimen organizado, a ver, por pasar por aquí, para que no te asalte y para que no te pegue, tienes que pagar derecho de piso. Además, ya me informé de cuánto ganas para que la cuota sea acorde a tu capacidad económica. Imagínate. Imagínate. No, 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 bueno. Michoacán está ya entonces podrido completamente. Y lo refiero porque hoy, por ejemplo, tenemos un reporte, hablan en la mañanera del tema de seguridad y todo está muy bien. Pero ¿sabes qué es lo más, yo te diría, lo que molesta más? ¿Dónde están los líderes de la CENTE o del CENTE? Que no dice nada. O sea, somos ya un país de agachones. A ver, hace algunos años o hace varios años, secuestraban a un maestro o corrían a un maestro y hacían paros nacionales. Ahorita los hacen pagar derecho de piso.